Hola, estamos aquí con Gabriela Gamboa en la exposición For Now en Coral Gate, en el Museo de Coral Gate. Hola, yo soy Gabriela Gamboa, soy una videoartista, tengo unos 25 años trabajando en performance, video y fotografía, bueno, un trabajo que es bastante experimental, siempre incorporo en performance dentro de mi obra, en performance para la cámara. Este trabajo surgió acá en Miami, tengo un poco tiempo, tengo unos 9 meses desde que me vine a Venezuela y fue una experimentación dentro del estudio, tuve la suerte de obtener un estudio en Make House y surgió este trabajo un poco a partir de poesía, de la palabra, de la palabra además de la lejanía y pensando en todas las atmósferas nuevas que podía experimentar en una naturaleza diferente a la nuestra. Tengo unos proyectos de hacer un libro con un material que he ido reconectando sobre las cosas que uno tiene que dejar atrás, que se llama una historia sobre el polvo. Y bueno, estoy trabajando en eso con fotografía y video también, en Make House tengo el estudio, como dije, y me encanta estar en esta exposición rodeada de tantos artistas maravillosos que de verdad ha sido un experimento bien interesante para nosotros. Gracias. Al fin.